Ok, flashbacks, todos han sido putos flashbacks Buenas retroacta, me acabo de leer de capítulo 153 a 162 del manga de Kakuya Samaro Base War Os recuerdo como siempre que podéis venir a mis directos de Twitch donde vemos todo en directo Pero si alguien llega tarde, se queda sin verlo, ahí está la gracia de ver directos Vale, y si no lo quieres ver después tienes todas las putas descripciones y información de las comisiones Ok Pues... Está acabado muy mal lo de la Loli La Loli, la Loli, la Loli Uff 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 Joder Vale Kakuya, antes de todo esto, de toda la declaración y tal Se fue a pillar el regalo con Ishigami, para ver si podía pillar bueno y tal Hay un momento interesante en el cual Ishigami le dice Me podéis saber a quien te gusta porque... Si no es bueno para ti, no quiero que estabas con él El momento Ishigot de los buenos Al luego final eligen sus regalos bien, ¿no? Y Ishigami va a su fiesta, no sin antes encontrarse a la Loli maquillada de cojones en la puta entrada Y tenemos la fiesta de la senpai Donde se emborracha, alguien le tiraba los tejos a la Loli, pero era de la profana Gracias, gracias por no profanar a la Loli La senpai, bueno, se... Se intenta comer a Ishigami Pero pasa el típico de cojones de whisky, tal, tal, tal Y al final quedan la Loli, Ishigami y la senpai La senpai le dice que se ve a su cuarto de invitados Porque obviamente no puede estar ahí Pero luego va ella y... Básicamente... Eh... Se insinúa para que follen a máximo, ¿vale? Pero Ishigami decide en el momento antes de ir a todo Declararse, ¿vale? Declararse y decirle todo Que le gusta al senpai y todo Pero... Senpai le dice que no Que no puede salir con él Por el simple hecho de que Toda la hora está, ¿eh? Si no, tenemos dos años de diferencia Me voy a ir Y no quiero el compromiso Es una... Excusa perfecta No quiero un compromiso Y estoy completamente correcto con senpai La... El rechazo de senpai hacia... Ishigami me parece correcto ¿Vale? Me parece correcto Es completamente correcto Básicamente porque no quiere La cadena del compromiso Y es algo totalmente lógico Pero el problema no es eso El problema es la... Sociedad Pero hay que entrar ahí, ¿vale? Más de un poco que luego lo meten, ¿no? Entonces Ishigami está un poco decaído, ¿no? Y se va La loli se encuentra con él Dice que huele a senpai Y piensa que han dio sexo Pero... No Ishigami se va todo indignado Dice que no le siga Pero... En un momento Se tropieza Se va a caer por sus caderas Pero la loli Le ha bloqueado la caída Y ahí viene su ruptura de brazo La loli ha protegido a Ishigami En el momento en el cual Estaba súper caído Y encima la había rechazado A ella también Y bueno, ahora lo veis Se vuelve su puñetera mierda Esto Y Ishigami aún sigue Aún sigue intentando Hacer que La senpai le quiera ¿No? Y... La coleta es que quiere romperse También un brazo Para ser esclavo de esto Luego tenemos un capítulo de ramen Que lo único bueno de ese capítulo es Un meme de chica Donde dice Cállate o te mato Luego tenemos un capítulo En el cual vemos El flashback de Miko ¿No? Donde la loli esta Tiene problemas serios No tiene ni cama Duerme con un peluche Tiene problemas serios Muchos problemas Descubrimos que Su fantasía es Las típicas historias Pero con Es un hombre Y que la de gafas Ha roto con el capital A secas A secas Tenemos la cita De Kaguya Y Shirogane Nada Importante Sinceramente Puta mierda Bichos Eh... Un poco comedia por aquí Un poco comedia por allá Eh... Y tenemos que todo el mundo Está trabajando aquí La senpai Habla con el padre De Shirogane Y... En cierta manera Da buenos consejos Eh... ¿Vale? Porque dice que el amor No existe Que el amor El punto cúlmino Es el sexo No Pero Es que eso es falso Porque el amor No es Lo que tú crees Que es el amor ¿Qué crees que es el amor? El amor El amor es poder confiar en otra persona A secas El amor es Querer estar con una persona Ya está Querer estar con una persona Confiar en una persona Eso es amor El sexo Es algo diferente Pero como siempre La gente combina esos dos El amor que sientes a tu madre Es el mismo amor Que sientes con tu Novia Pero a tu novia Te la quieres coger A tu madre no Vamos a ver que Estés muy enfermo Vale A secas Pero el amor Es lo mismo El amor es sentir Ese cariño Hacia alguien Y poder confiar en él El amor Es amor No existe el amor De amigos No existe el amor De familia No existe esto El amor Es amor Luego está El sexo Y la lujuria A secas Se cree que la gente combina eso Pero no Y bueno Le dice aquí que El compromiso Y luego está El compromiso El compromiso Ahí está el problema El problema es que El amor Tampoco es compromiso Es otra variable Otra vez ¿Vale? El amor Es amor El sexo Es sexo Y el compromiso Es compromiso A secas Pero la gente se cree Que todo está conjunto Y no Por eso hay parejas Libres Por eso hay parejas Diferentes Pero es que Tendría que haber En ningún momento Nada de eso A secas Que tú tengas Una novia No significa Que no puedas Tener sexo Con otras personas El problema Es que por ejemplo Que le mientas A tu novia Sobre eso A secas Y que a tu novia Obviamente No le guste eso Pero son conceptos Que voy a entrar aquí A hablar de esto Pero bueno El amor de Senpai No sabe que hacer ¿No? Aún está confusa Por todo lo que ha pasado Bueno Al fin y al cabo Se había follado Iba a tener sexo Con Ishigami Pero no iba a salir con él Solo por pena Por así decirlo ¿No? Bueno Entonces Kaguya tiene La cita perfecta Con Shirogane Y se declara Al final también Kaguya A ella Kaguya se declara Se podría decir Técnicamente sí ¿No? Técnicamente Kaguya es la que Ha perdido el combate Porque esto era un flashback Así que técnicamente Kaguya se declara Ishigami Shirogane Joder con los putos nombres Luego tenemos Un capítulo En el cual Coleta se va A la India ¿Sí? No sé por qué Este capítulo Está aquí Pero sí Coletas Se va a la India Y lo único interesante Que puedo encontrar aquí Es una imagen Donde vemos A la Loli Abrazar a Ishigami Lo único Entonces tenemos El flashback de Asaka De como No para de hablarle Del beso Kaguya Y entonces Mete el morreo A Chika Ahí Como Kaguya Estudia Para irse con esto Y bueno Un par de Rellenos por aquí Y tenemos Toda la 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 meta ¿No? Asakas Todos tienen una meta Ahora Gracias a Shirogane Ishigami Quiere hacer que La Senpai Se declare a él ¿No? Así que la última Escena de toda No me he quedado En el 162 Es Shirogane No sabe si decirle a todo el mundo Que está saliendo con Kaguya Chika Quiere adelgazar Ishigami Quiere que A Senpai Se confiese La Loli No sabe Qué hacer Así que No sabe qué hacer Pero no sin antes Tener una escena En la cual Nos damos a entender Que la Loli Se empieza a enamorar De Ishigami Porque su amiga La de gafas Dice literalmente Que Uy Se está empezando A dar cuenta O sea Que la Loli Es el típico personaje Que Le gusta a alguien Pero no se da cuenta Hasta que Oye Quizá no Así que Así que tenemos Un triángulo amoroso Porque básicamente La Loli Está inede Esclavo A Ishigami Mientras Ishigami Quiere hacer Que se declare La Senpai El Senpai No sabe si Enamorarlo O chuparle la polla Literal Y así Kaguya quiere Meterse de morreos Con el Con el Shirogane Su única Su única meta Es eso Querer darse de morreos Debo encontrar oportunidades Para besarme con el Senpai Con el Shirogane Ya está Kaguya nada más Quiere smushis 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 Y ya está Así que bueno Decidme en mis comentarios Da like Suscribiros Comentad Seguidme en Twitch En Twitter Que avisa ahí Los directos Y Eso Dime Y ya está